Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy hermanos, esperamos hacer una buena ronda, claro que si hermanos, pim pum pam Vale, vamos a caer en pick chicos, modo clasificatoria y esperemos ganar Vale chicos, vamos a caer por aquí, rápido flicking porfa, vamos Vale, queda ahí chicos, vale, hay Azkar, buenísima, pillamos esto Ojo que por aquí hay gente cerca chicos, o sea, yo no me fío ni un pelo hermano Vamos, vale chicos, también perdón si estoy hablando un poco pasito, ¿sabes? Pero es que todo el pueblo está dormido, ¿sabes? O sea, llego a dar un grito chicos, despierto a todo el pueblo, ¿sabes? Así que eso chicos, pues nada, me toca hablar un poco bajito porque está súper tarde, ¿sabes? Y eso chicos, pues nada, 20 personas vivas, pim pum pam, vamos que no vamos Chicos, me la juego, ¿eh? O sea, tengo que explorar el mapa Esa es la tormenta, ¿eh chicos? Verás tú, ¿dónde aparecerá el círculo? No los hermanos Vale, botiquín que no cae nada mal Vale, pero queda esto, un arma que me puede gustar, no, no me gusta Bueno, la granada es que sí me gustó, ¿sabes? Vale, vamos a ver que por aquí chicos Esta es buena, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga hermano? Esta es muy buena en distancias cortas Pero hay muy pocas balas chicos Vale Queda aquí, ¿eh? No estamos tan mal chicos No estamos tan mal, 15 personas vivas de la nada Claro que sí hermanos Ojo Escuché a alguien recargar, ¿eh chicos? Alguien por aquí cerca, o sea 100% seguro chicos Ojo Hola Alguien por acá cerca chicos No me fío ni un pelo tú Por aquí Se me saca, ¿eh chicos? ¿Qué saca chicos que está aquí? ¿Lo ven? Yo sí lo veo, hermanos Vale, vale No sé si era por él, ¿sabes? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace chicos? Me tengo que ir, ¿sabes? Que me pille la tormenta, hermanos ¿Qué sé yo, hermanos? Vale Yo me voy Como Pedro por su casa Vamos A ver chicos Vamos, vamos, vamos ¿Qué hay por aquí? No hay nada en serio Lamentable chicos Vamos Vale hermanos 13 personas vivas Pim pum pum No hay interesante Chicos, no tengo mochila, ¿eh? ¿Pueden creer que no tengo ni mochila? Casco ya tengo, hermanos Pero no tengo mochila Y eso me preocupó un montón Sí, sí, sí Un montonazo, hermanos Vale Se cierra la tormenta Yo creo que en esta casa Ya estamos dentro, ¿eh? Esta casa, chicos Es un lugar tranquilo Para campear No, mentira Es que es broma, hermanos Que Felicín no campea Bueno, a menos que tenga Armas pochas Como en este momento Pero bueno Bueno, no es que sean pochas, ¿sabes? Sino que no son Las mejores del mundo Y no sé qué oprimido yo ¿Sabes? Vale, chicos Vamos a Pues que no sé, chicos No Tengo yo Mochila Y eso me pone Muy tenso, la verdad Es que no hay mochila, hermanos Vale, pues nada No hay mochila, chicos Ya está Un granadito, ¿sabes? Pero es que echarle quito, chicos Vale, que no lo había visto Vale, buenísima Nivel 3 Vale, hermanos Pues por el momento Se cierra la tormenta Pim, pum, pam Vale Uh, creo que Me cansa a pillar un poco, ¿no? No lo sé, chicos Ah, se cierra, se cierra Vale, vale, vale ¿Dónde queda la nueva, hermanos? Uf, queda un poco en cuenca, la verdad Queda Uy, viene alguien en coche, chicos Lo ven, lo ven No, es que no me la puedo jugar, chicos No me la puedo jugar, hermanos Vale Vamos Vale, Felicín Dime que encuentras Una mochila, ¿sabes, chicos? O sea, es lo único que necesito En este momento, hermanos Una mochila, chicos Hola Hola, buena tarde Hola, buena tarde, chicos Uy, granadito Nada más Aunque esta, chicos Yo creo que la cambio por esta O sea, no es porque Decir que esta sea mala, ¿sabes? Sino porque me gusta un poco más Y ya está, ¿sabes? Vale, chicos Siete personas vivas Verás tú la tensión que hay, hermanos Verás tú la tensión que hay en este momento Ojo Escuché como disparitos No lo sé, chicos Estoy alucinando un poco Vale Vale No me fío yo En un pueblo, hermano Seis personas vivas, chicos Seis personas vivas, hermanos Y se siente la tormenta Uy, un coche, chicos Un coche, un coche, un coche Creo que ese hombre va Un poco al laggeo de la vida La verdad Sí, sí, sí Vale, chicos Tengo que pillar esta moto mierda E irme rápido, ¿sabes? O sea Ese es el mejor plan En este momento, hermanos Ese es el mejor plan En este momento, chicos Coge rápido Flicking Y nos vamos, chicos Vámonos Uy, qué buena Qué buena Uf, no me alcanzo a pillar, ¿vale? A limitar, hermanos Vale Uf, uf, uf Esto está muy tenso, hermanos Está muy tenso Cuatro personas vivas Vamos Uf, chicos Están aquí Sí, sí, sí Están aquí, hermanos Aquí los atropello, hermanos Por parguelas A ti Venga Atropellado Por parguela Venga Y yo me voy aquí Y me enfrento con este ¿Sabes tú? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, hermanos? ¿Qué es tonto? ¿Qué es tonto, hermanos? Es un poco retrasado La verdad Bueno, aunque me ha dejado Súper tocado, ¿eh? Bueno Que creo que solo me he metido Un puñito, ¿sabes? Chicos Queda una persona Y no tengo botiquín Bueno Acá hay, chicos Acá hay Vale Pidamos botiquines Vale Chicos No me fío ni un pelo La verdad No me fío Ni un maldito pelo, hermano Vale Es que vamos a ir por aquí Balitas Vale, vale, vale Chicos Buenísima Vale Pues nada, hermanos Vamos a tratar De pillar Al enemigo, ¿sabes? Que no tengo idea Donde puede estar, hermanos Uy, se cierra, chicos No, es que se cierra Hermanos Se cierra esto Verás tú Vale Vamos a No, es que no puedo saltar Por aquí, hermanos Vamos a curar No, chicos Qué mala suerte tengo Es que lo que tenía que hacer Era curarme, ¿sabes? Es que soy un poco tonto A veces O sea Lo admito, hermanos El retraso Me gana, ¿sabes? Chicos Pero nada Nada mala partida Pim pum pum Dos kills Posición dos De veintiún personas Así que nada, hermanos Espero que les haya gustado mucho Este video Recuerda tu gran like Por debajo si te gustó el video También recuerda decirme En todas mis redes sociales Que están por allá Abajo en la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Fili King Chau, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!